Con 10 participantes se llevó a cabo la quinta versión del Festival de la Voz del Liceo Comercial El Pilar de Ancud, actividad que busca destacar a los talentos de dicho establecimiento educacional. Desde la organización del evento se manifestaron muy conformes con la convocatoria lograda para el concurso en esta oportunidad, que cerró con un show musical a cargo del destacado intérprete nacional José Miguel Gutiérrez. Es una actividad dentro del ramo de artes musicales de cuarto medio, se trabaja como proyecto con un curso, digamos, al azar, entre comillas. El curso en realidad que quiere tomar el evento lo realiza. Y de ahí, bueno, trabajamos con los chicos, hay una preselección, esto se hizo hace como un mes y medio, dos meses atrás. Y eso, y ahora digamos el día de la presentación del primer momento medio, el científico humanista. No hay... ¿Y esta vez en cuánto participaron en el evento? En la presentación fueron 20, 24, y me parece. Quedaron 10, pero una se bajó, digamos, unos días atrás porque tuvo algunos problemas con el tema que iba a interpretar, pero son 10 más o menos. La actividad se desarrolló en el gimnasio del recinto educativo y tuvo como ganadora en esta edición 2017 a la alumna del primer año A del área científico humanista, Francisca Herrera.